bienvenidos chicos y chicas perros y gatos entes extraterrestres al canal gamer mission tv yo soy en el gar y estamos en destino seguimos con la campaña a ver dónde estamos donde estamos estamos en la tierra bueno en la tierra y tenemos que aquí la tenemos la torcinio vamos para allá el transporte rápido por aquí vamos a hacerla rápida y furiosa de fast food madre mía como viene siendo habitual en estos capítulos vamos a ir repasándola rapidito para que la veáis esos vídeos curiosos y bueno y aquí tenéis en game mission tv por la campañita de destinos está bastante entretenido no es la campaña épica o es una la típica campaña de que te muestra algo en los casos simplemente pues te da una iniciación en el juego te da algo por lo que luchar tiene tiene vamos a ver si aquí están haciendo el evento si no están haciendo el evento nos iremos ya sabes qué hacer no no sé qué hacer a todos qué pasa colega un poco más y me aplasta vamos a ver vamos a ir directamente ya a la campaña vamos a ir directamente a la misión no hay gente no se fuera un poquito rápido y perdiéramos el mínimo tiempo posible un par de minutillos pues aún podemos hacerla pero no vamos a ir directamente a lo que nos interesa la campaña algo brilla vueltas que da bogeado cofre todo chachi aquí perdido la mano de cristo seguro no puede ser sí vamos saliendo aquí muy parda un grupo de barracudas itinerantes está muy cerca es bueno cuando vayas para ir explorando mapa ya no es un vehículo una barracuda si aparece en la vez o cualquier vehículo que aparezca destrozando bueno la trocinio iniciamos la misión vamos para ya un poquito lento esto estoy viendo imagen de cargar que parpadea un poquito lentillo tumos el inquebrantable tiene una nave en esa base si es la única forma de infiltrarte en el omnipotente sin que te detecten así que vas a robarlo noticias de última hora los caídos están movilizando parece que no han aprendido la lección malditos vueltres carroñeros de los caídos siempre tan oportunos un poco como los hechiceros cuando estás bueno adelante nada no decía nada bueno vamos a ir a pasar de toda esta gente solo queda una nave en las plataformas de aterrizaje esa debe de ser la nave de tubos abórdala como la bordo esto está cerrado creo que habría algún panel que le doy con el cuchillo arrojadizo madre mía se aproxima el combate vamos pillalo con los dientes dónde vas tú colega sí señor ahí en la esquiva cuchillo arrojadizo vamos voy a morir voy a morir bueno hemos subido en grama luminoso eso cada vez que subimos un nivel de luz al llegar al nivel 20 nos van a dar un gran metal luminoso bueno vamos para adelante justamente hemos matado al que teníamos que matar no bueno pues vamos a hacer limpieza allá atrás desenfreno cadena de desgracia por 3 cada vez que hagáis muerte de precisión esta arma me encanta es de la vanguardia me la han dado a nivel 20 me la ha dado esta bala por hacer un par de asaltos cuando te los piden en una de las misiones aquí la vemos historia original el sistema de retroceso más vertical las bajas son estas me aumentan temporalmente el daño infligido se acumula hasta 3 veces y eso está muy guapo a ver ¿me vais a abrir la puerta o qué? ahora sí sí señor me estaban esperando van a todos al suelo vamos para allá la puerta menos otra menos ya veis cómo va este automático va muy guay fuera ya le vas la puerta fuera 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 perritos ahí la vemos y ahí ya la habéis comido colegas en la boca una torretita ahí y venga para adelante torretita vamos y torretita al fondo me toca un poco la subclase la de pistolero porque me encanta nada más todo vamos a recargar todas las armas es un ambicioso asesino ambicioso suelo vamos cambiamos ahí venga suelo tenemos vía libre llévame a la nave de Tumus tú sí que vales colega tú sí que vales proteger de esa nave cadena de desgracias señales no pasaréis cuidado que te la llevas puesta perros lo esquiva todo cuchillito en la boca estoy cansando un poco vamos a sacar la automática aquí que estos cuerpos a cuerpos son duritos un buen automático ahí y se la esquivo y se la penetro y hostia falla el cuchillo no Willy vamos cadena de desgracias desenfreno madre mía estoy que lo parto vamos a un sniper suelo sentí en mi body y me diste cansino solo me voy a cabrear me voy a cabrear me encanta puedo disparar seis veces el arma dorada no hace tanto daño como tres pero me encanta la manera es como la última palabra de destiny 1 no oigo a nadie morir sigues con vida pueden usar tecnología enemiga no como alguien que yo me sé ese teletransportador tenía movidas vex y tal estoy dando el escudo solo vamos detrás bueno vamos a tirar una por aquí no 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 qué cabrones no eso es lo que tiene me han metido un escudo y me he ido fuera del límite bueno pues a comenzar otra vez es lo que tiene chavales tú sí que vales se lo ha llevado en la boca pues se lo ha llevado puestita creo que te haya gustado a mí más me ha encantado es una hiper cancino no dónde iba es bañeros tenemos gente aún por aquí solo solo ahí te va compañero pídele algo a los dientes creo que le he tirado muy lejos le he tirado al fondo del mapa no oigo a nadie morir sigues con vida pueden usar tecnología enemiga no como alguien que yo me sé ese teletransportador tenía movidas ya me ha cansado que va a cobrar a todo el mundo si yo no tengo problema ya no es cabal más cobardes tío pasa carreritas que te crees ahí son vol que pasa colega se está poniendo la cosa complicada madre mía madre mía esto sea negra recarguemos recarguemos sí señor así se acaba me encanta el cazador señores me encanta clasar su agilidad lo de tirar cuchillo lo de volver a cargar las habilidades cuando haces el salto de esquivas tan muy guapo mientras nosotros llevaremos a cabo nuestra operación en la ciudad es hora de despedir a go bueno vamos a ver lo que pasa si vemos que en vídeo os lo dejaré que lo veáis si no acabaremos el capítulo por aquí y bueno vamos a ver lo que sucede me sigo diciendo que me adoro las pantallas en negro bueno tenemos un vídeo espero que lo veáis tranquilito las tropas de zavala ya están en posición cerca de la ciudad pero no podrán atacar hasta que desactuemos esta cosa así que en marcha colega bueno chicos lo dicho la vamos a dejar por aquí porque tampoco quiero el vídeo se extienda mucho que sea muy largo que se aburra que quiero que sea más dinámico que es un poquito más corto y que no sea tan aburrido bueno ya sabéis si no estáis suscritos suscribiros darle a like los likes sabéis que me ayudan muchísimo a seguir subiendo contenido y ya sabéis como siempre digo los juegos son para disfrutarlos chao 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 chao